Hey que pasa gente estamos en un nuevo video para este canal y esta vez es un video de Fortnite Es hora de probar el jetpack o los propulsores hechos por Iron Man para saber como se utilizan Bueno lo checaremos ahorita Este video será corto porque le enseñaré de como se utilizan y sobre todo como es Aparte este video no es mio Espero y le guste y si es así suscríbete a mi canal me apoyarías muchísimo Sin mas rollo le muestro el video Chau Y esto seria todo gente si te gusto por favor suscríbete me apoyarías muchísimo y nos vemos en el siguiente video chau 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 Chau